Bienvenidos una vez más a Desde Abajo Televisión, un espacio para reflexionar y hoy es para mí un honor, un placer tener con nosotros al profesor Otar, intelectual comprometido, educador del padre Camilo Torres, investigador de la Universidad de Lobaina, activista y de verdad todo un honor profesor, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar de nuevo aquí en Desde Abajo. Quisiera comenzar con la primera pregunta, usted ha venido trabajando sobre la crisis ambiental y la crisis económica, cómo usted concibe eso y si es posible entenderla desde una crisis cultural. Sí, totalmente, porque la cultura no es una cosa que está en las nubes, la cultura es parte de la construcción de la sociedad y de verdad tanto la derecha como una parte de la izquierda han tenido un cierto desprecio para la cultura, porque se identificaba la cultura a folclor o a la música, a las canciones, etc. y no se veía la cultura como parte fundamental de toda la construcción de la sociedad. Porque la cultura es toda la interpretación, la lectura que los seres humanos pueden hacer de su ambiente, del ambiente de sus relaciones con la naturaleza, también de sus relaciones sociales y como dicen los mayas, los seres humanos son la parte consciente de la naturaleza, y esta parte consciente es precisamente la cultura. Y solamente los seres humanos son capaces de construir como un segundo nivel de la realidad, que es la lectura de la realidad, que es la interpretación de la realidad, y que es también la posibilidad de pensar un futuro. Y todo eso hace parte de la cultura. Claro, hay expresiones culturales que son en el dominio, por ejemplo, de la filosofía, o de los artes, o de otros medios de expresión de la cultura. Pero la cultura no es una cosa que viene después de la construcción real del mundo. Es parte de la construcción del mundo. Ya. ¿Cómo avanzar hacia estos cambios culturales? Porque en este libro que usted nos presenta, pues, se hace una referencia a la importancia de ello, pero es un proceso de larga duración. Entonces, frente a eso, ¿cómo poder avanzar en esos cambios? La crisis cultural es parte, evidentemente, de la crisis general, pero la crisis cultural es una crisis de la lectura de la realidad. Un poco difícil, tal vez, explicar eso, pero voy a dar un ejemplo. El concepto de modernidad, que es un aspecto cultural. La idea que debemos modernizar la sociedad. Y la definición de la modernidad como un progreso indefinido sobre un planeta inagotable. Esa es la definición que hemos conocido en el capitalismo y que los países socialistas han adoptado sin crítica. Eso es un problema cultural. Y una parte de la crisis cultural es de continuar con esta visión de lo que es la modernidad. Y, evidentemente, eso entra en crisis, porque el progreso no es indefinido y porque el planeta no es inagotable. Así, por ejemplo, el concepto de modernidad y de progreso es un concepto totalmente absorbido por la lógica del capital. Y por eso entra en crisis con la crisis del capital. Es un aspecto. Podemos decir también que hay una gran dificultad para una nueva lectura justamente de los valores. Si tomamos las experiencias aquí en América Latina de los países progresistas que han luchado fuertemente contra la pobreza, se constituyó una clase media. Pero una clase media que adoptó los valores de la clase capitalista, digamos, como el deseo de un cierto tipo de consumo, etc. Y eso entra en contradicción con las posibilidades que tienen los países de comprar los bienes al exterior que la clase media quiere consumir. Así, la concepción del consumo, que es un valor, que hace parte de la cultura, también está en crisis porque entra en contradicción con las posibilidades reales. Y así, hay un montón así de sectores donde podemos ver que el problema sí es un problema de necesidad de un cambio cultural. ¿Cómo entender el concepto de reingeniería cultural, que es entrar en el texto? ¿Qué entiende? Porque uno como sociólogo o como profesional de las ciencias sociales tiene una imagen de positivismo cuando se habla de ingeniería social. ¿Cómo sigue teniendo ese elemento o qué cambia? Sí, exactamente, que hace parte del libro que vamos a presentar aquí, desde abajo, que se llama Cambios Culturales. Y hay varios conceptos sobre los cambios culturales. Porque un concepto puede ser que la cultura pertenece a una élite, la academia. La alta cultura. Sí, la alta cultura, que debemos transmitir a los de abajo. Es una concepción elitista de lo que es la cultura. Y la vemos también en regímenes políticos que se dicen de izquierda. Yo pienso en Ecuador, por ejemplo, donde estoy viviendo. Hay toda una concepción que hay una pequeña vanguardia, digamos, que tiene la verdad y que debe dar esta verdad al pueblo. Y así cambiar los valores del pueblo para entrar en la modernización, en la modernidad. El progreso lineal. Exactamente. Pero hay otra concepción que trata de partir de la realidad cultural de la gente. Porque todo grupo social tiene su cultura. Es decir, su lectura de la relación con la naturaleza. Los pueblos indígenas en particular tienen una lectura específica. O también su lectura de las relaciones sociales, etc. Y así partir de este saber que existe para poco a poco construir un saber con más conocimientos. Pero sin que sea una imposición desde arriba, pero un proceso que nace desde abajo. Y en este sentido tenemos, por ejemplo, algunos autores latinoamericanos muy importantes, como Pablo Freire, que es un pedagogo brasileño, que justamente habló de la pedagogía de los oprimidos. Y es toda una concepción de la transformación cultural. Otra palabra nueva es el concepto de ingeniería cultural. Es decir, cómo transformar una cultura, de cuál manera, con cuáles instrumentos. Pero también eso es ambiguo porque puede ser utilizado por una manipulación de la cultura o puede ser utilizado como ayudando a los grupos de desarrollar, de los grupos sociales, de desarrollar una cultura que no sea la cultura del capitalismo dominante. Y es eso que hemos tratado de ver un poco en el libro, de ver las diferentes concepciones que pueden existir para un cambio cultural. En uno de los apartados del libro usted escribe la relación que hay entre ingeniería cultural y educación popular del teórico Pablo Freire. ¿Nos puede comentar un poco más al respecto? La diferencia es tal vez, por una parte, metodológica y por otra parte, podría ser también ideológica. Porque en el capítulo del libro, de este libro, capítulo que he escrito, he mostrado cómo las potencias financieras utilizan métodos de cambios culturales para transformar la cultura de los clientes. Y así como una ingeniería cultural puede ser totalmente desviada para servir los intereses más económicos. Sin embargo, evidentemente, en su capítulo, Gloria Gaitán, saliendo de la posición de su padre, muestra cómo es posible utilizar instrumentos de ingeniería cultural al servicio del desarrollo de una cultura postcapitalista o anticapitalista y dando más poder a los grupos subalternos. Hay un peligro en este sentido, me parece, sobre el cual debemos ser muy conscientes para no caer en este tipo de orientación que finalmente sería la reproducción de la modernidad y del concepto clásico de la modernidad. Profesor Otar, ¿cuál es la lectura que usted tiene en estos momentos de América Latina? Bueno, yo lo que pienso es que, conociendo un poco los diferentes países progresistas de América Latina, es que la experiencia que fue bastante única en el mundo, por el número de países y la importancia de los países, cuando comparamos eso con otros continentes, fue una experiencia post-neoliberal, pero no postcapitalista. En este sentido que se restauró algunas funciones muy importantes del Estado para redistribuir una parte de la riqueza, para dar más acceso a la educación, a la salud, invertir más en las obras públicas, etcétera. Pero no se ha transformado la concepción fundamental de la organización de la economía y del desarrollo de las fuerzas productivas, que siempre se quedaron en manos del mercado. Y eso ha podido tener resultados bastante positivos durante 10, 12, 13 años, cuando los precios de las commodities, es decir, de las materias primas de los productos agrícolas producidos en monocultivos eran relativamente altos, como el precio del petróleo, por ejemplo. Con la crisis de estos 2, 3 años, hubo una caída de estos precios. Y como el continente, también los países progresistas se orientó hacia este sector, porque era muy rentable, perdió una parte de su propio proceso de industrialización. Se desindustrializó América Latina durante este periodo. También países tan importantes como Brasil. Y así, el día que los precios caen, es la catástrofe. Porque los países progresistas habían construido sus posibilidades de políticas sociales sobre el alto precio de las commodities. Si tomamos Venezuela, en un año cae el precio del petróleo, casi 90% de los organismos del Estado eran pagados por el petróleo. Y en un año, Venezuela, que podía importar por 80 mil millones de dólares, baja a 15 mil millones de dólares. Lo que significa que todo el consumo de la clase media está inmediatamente cortado. Y evidentemente eso está provocando reacciones. Y así, el hecho de haber puesto el acento sobre un cierto tipo de modernización con los productos de las materias primas y de no haber realizado, por ejemplo, un poco más en Venezuela, una reforma agraria. Son países fundamentalmente agrarios. Pienso al Ecuador, donde se ha totalmente, no digo abandonado la agricultura, pero desarrollado la agricultura en función de los monocultivos de exportación. y marginalizando totalmente la agricultura campesina y indígena, que producen el 60% de toda la alimentación del país. Y el país está perdiendo poco a poco su soberanía agrícola. Todo eso con el concepto de una modernización donde la agricultura es una cosa del pasado, especialmente la agricultura pequeña. Es arcaica. Así, grandes proyectos, escuelas del milenio, nuevas superuniversidades para ciencia y tecnología de punta, etc. Pero poco desarrollo del pueblo, del pueblo rural, que todavía es importante, por lo menos 30, 40% de la población en Ecuador. y donde se ubica 40%, más de 40% de la pobreza. Así, es el modelo que me parece, me ha parecido equivocado. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la revolución ciudadana en Ecuador. ¿Hasta dónde eso realmente ha llegado a tocar a la sociedad civil o en qué está? El logro, sí. Pero muy ambiguo el logro. El logro porque ha permitido a más personas de pasar por la escuela y también a más personas de entrar a la universidad. Evidentemente, todo depende también del concepto de la educación y del concepto de la educación superior. Pero, pero, en fin, hubo, en este sentido, un logro. Pero, hubo dos problemas. Primero, que se desarrolló una cultura de la clase media. Es decir, una cultura más del consumo fácil. Con un modelo norteamericano o europeo de consumo que, bien, en sí mismo no es necesariamente malo, sino en su aspecto de despilfaro y de adopción de prácticas culturales de otra cultura y de pérdida con las políticas económicas de la riqueza, de la riqueza cultural del pueblo. Cuando Monsanto reduce el número de semillas que se puede utilizar a dos o tres por producto de arroz o de papas, se pierde una riqueza cultural de la alimentación. Así, hubo logros, pero hubo también situaciones muy peligrosas por la cultura popular y la cultura tradicional. No digo, evidentemente, que debemos construir ruseos. como dice Álvaro García Pineda, el vicepresidente de Bolivia, ustedes quieren poner todos los indios en un jardín zoológico. evidentemente no es eso. La cultura de los indígenas es una cultura viva que también se transforma. Pero no podemos solamente abolir toda esa cultura precisamente por metas de modernización de la sociedad. ese fue realmente el carácter ambiguo de lo que fueron los proyectos. ¡Gracias!